Estás hablando de la salud de las personas, yo creo que los políticos deberían echarse en gran medida a un lado y dar paso a la gente que supuestamente sabe, aunque también es verdad que tenemos científicos que dicen que va a haber dos o tres contagios y meses después llevamos casi 55.000 muertos, que sepamos. Entonces, pero evidentemente quienes tienen que tomar las riendas de esto, los que tienen que dar el criterio son los científicos, no los políticos. A mí me causa mucha pena cómo es verdad que en España utilizamos todo para hacer política, tenemos políticos hasta en la sopa y creo que es una cosa propia de una sociedad muy infantil, en cierto modo, propia de una sociedad que espera todo de la clase política, que papá Estado le dé todo y propia de una sociedad en ese sentido con poca iniciativa, sobre todo con iniciativa privada particular. ¿A qué me refiero? Pues tenemos política en todo, en la sanidad, en los hospitales, en el fútbol, en el ocio, en la historia, en todo. O sea, en absoluto, se nos meten hasta en nuestra cama para decirnos lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo hay que hacerlo, con quién, cuándo, con cuánta frecuencia... O sea, la política lo permea todo. Entonces, como decía al principio, a mí me resulta obsceno ver cómo, en este caso, creo que hay que cargar más las tintas contra el Partido Socialista y contra el gobierno de España, cómo está utilizando Madrid como forma de erosionar a un gobierno de Díaz Ayuso que está respondiendo mejor o peor, con más o menos acierto. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer el Partido Socialista.